Finalmente la pintura ha llegado, pero todavía hacen falta manos para que le den color a esta nueva fundación. Y está lindo, la verdad que darle el colorido a esto es lo que se merece el lugar, ¿no? De a poco siempre, vos viste, Adrio, que siempre de a poquito a poquito vamos haciendo cosas. Así que bueno, salió la idea Facu Barbieri, que es el chico que está pintando allá atrás. Entonces fue la idea de poder hacer unos murales y bueno, la idea era juntar pintura y bueno. Hoy, por ejemplo, Orlando ahí de Santa Coloma nos dio también unas latitas también que todo sirve, ¿no? Que son pigmentos que los chicos usan. Así que nada, sí, faltan manos y la idea es poder ensamblar una primera parte. Vamos a ver si convocamos algunas bandas y algunos artistas que puedan participar de la primera jornada. Para este año, ¿no? ¿Cómo van a encabezar la agenda de actividades? Abocado siempre lo del día del niño, ¿sí? Con todo eso. Y después, bueno, hay actividades, pero siempre lleva tiempo, ¿no? Y el espacio también. Porque hay veces que, por ejemplo, nosotros tenemos mucha donación y como que nos limita el espacio. Por eso hay veces que estuvimos reducidos con el tema de las actividades, ¿no? Destacar, sí, el esfuerzo de los chicos que se acercan a pintar con buena onda. Sí, la verdad que sí. La verdad que es muy lindo lo que hacen los chicos y la verdad que es un lugar cultural, este espacio, esta esquina. Esperemos seguir sumando algunas esculturas y, bueno, que la gente pueda visitar el lugar. Y, bueno, ya de a poco van creciendo las plantas y se va viendo más lindo. Vos, Adrio, como muchos medios saben del esfuerzo que hacemos durante todo el año. Y, bueno, esperemos que este 2018 tengamos el apoyo que realmente se necesita. La fundación, ¿hasta cuándo va a seguir funcionando en este lugar? ¿Corre peligro de mudarse a otro? Mirá, por el momento estamos acá. Después no sé. Pero, bueno, sí, la idea es seguir acá y seguir proyectando. Ya se trabajó mucho acá, ¿no? Yo creo que este trabajo que se hizo durante todo este tiempo fue muy noble y, bueno, de mucha gente, ¿no? De a poquito uno trajo una planta, después otro trajo pintura, después otro trajo un portón, después otro trajo luz. Y de a poco, ¿no? Se fue haciendo. Así que esperemos que por muchos años más, ¿no? Y que, bueno, el día de mañana que no esté más pupi, que siga otro. Y, bueno, poder seguir acondicionando el lugar y que este parque, más allá de lo que es el skatepark, podamos llegar a verlo como uno lo quiere ver, ¿no? Perfecto. Todo aquel que esté viendo la nota y se quiera sumar a pintar, ¿qué tienen que hacer? Y que vengan acá, porque durante la mañana van a estar pintando, creo que una semana más los chicos, yo creo que de acá una semana van a estar pintando por la mañana, tipo 10 de la mañana. Y después, si no, cuando baja el sol, 6 de la tarde ya pueden venir también a pintar, que están las puertas abiertas.